Una langosta única de Mayan, Estados Unidos, Mayin, mitad azul y mitad marrón anaranjada, ha capturado la atención en redes sociales. Esta langosta apodada Bowie, en honor a David Bowie, presenta un fenómeno llamado Xenandromorfia, teniendo órganos reproductores masculinos y femeninos. Jacob Knowles, un langostero, ganó cerca de 150.000 seguidores en Instagram tras compartir un video de Bowie. Esta mutación es extremadamente rara, ocurriendo en uno de cada 50 millones de langostas. Según el Instituto de Langosta de la Universidad de Mayan, inicialmente mantenida en una jaula por Knowles, Bowie ha sido trasladada al Oceanario de Bar Harbor para su seguridad y estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!